Bueno, entonces, después de hablar con Ponce, por cierto que a mí Ponce me encanta porque es la muy interesante, ¿sabéis cuál es la muy interesante, no? Esa revista que acompaña al Bide, en la casa, muy interesante. Camina y canta la ciudad, hoy ya he vuelto a trasnochar, voy buscando sin buscar, me voy a amar, de morros con casualidad, causalidad al echar a andar, dos caminos que tienden a chocar. Cuando el cuerpo brota paz, cuando el alma echa a volar, cuando el oro de tus ojos brille más, cuando viajas junto al mar y el norte pierde el caminar, de energías, de positividad. Y somos iones, protones, neutrones en movimiento, somos nubes cargadas de lluvia en el cielo, somos encuentro y el incansable intento, somos solamente lo que atraemos, y el amor de tus ojos brille más. Cris, si estás a punto de explotar y el mundo contigo detrás Si tus hombros soportan más de lo que puedas llevar Tú deja al astre al caminar, tú deja o te enfermarás Pasará lo que tenga que pasar Y somos siones, protones, neutrones en movimiento Somos nubes cargadas de lluvia en el cielo Y somos encuentro y el incansable intento Y somos solamente lo que atraemos Y somos jóvenes ríos de ideas que van a muerto Y somos golpes sobre la mesa causando efecto Y somos energías que llaman a otras energías Y somos solamente lo que atraemos 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 Como vosotros Gracias.